Madre, una sola, gracias por darme tanto cariño, amor, ternura y toda tu vida. Por eso te digo, gracias, mamá. Al amor de una madre, nada se compara. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ay, madrecita, yo te amo Aquí quedan los recuerdos en mi corazón Ay, madrecita, yo te amo Aquí quedan los recuerdos en mi corazón Pero siempre tú me has dicho Cuida mucho a tus hijos bien en esta vida Pero siempre tú me has dicho Cuida mucho a tus hijos bien en esta vida ¡Como yo no voy a llorar! ¡Como yo no voy a sentir! Si mi madre es tan buena ¡Orgullo de mi familia! ¡Como yo no voy a llorar! ¡Como yo no voy a sentir! Si mi madre es tan buena ¡Orgullo de mi familia! ¡Gracias mamá! ¡Gracias mamá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Carajo, amor! ¡Fuerza mamá! ¡Ay, madrecita, yo te amo Aquí quedan los recuerdos en mi corazón ¡Ay, madrecita, yo te amo! Aquí quedan los recuerdos en mi corazón Pero siempre tú me has dicho Cuida mucho a tus hijos bien en esta vida Pero siempre tú me has dicho Cuida mucho a tus hijos bien en esta vida ¡Como yo no voy a llorar! ¡Como yo no voy a sentir! ¡Si mi madre es tan buena! ¡Orgullo de mi familia! ¡Como yo no voy a llorar! ¡Como yo no voy a sentir! ¡Si mi madre es tan buena! ¡Orgullo de mi familia! ¡Algadera, ya hará lo mejor! ¡Papá! ¡Ey! 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 Pero siempre tú me has dicho, cuida mucho a tus hijos, bien en esta vida. Pero siempre tú me has dicho, cuida mucho a tus hijos, bien en esta vida. Gracias por ver el video.